El reality menos visto desde el estreno del bus. Cámara Café, una serie que está más de capa caída que Ramón García. El Euromillón, un concurso que la gente no ve ni aunque les paguen. O La Caja, un programa más deprimente que un velatorio sin canapés. Todos estos programas y muchos más estarán todos juntitos en El Día de la Mierda. Porque La Caca Toda Junta Huele Mejor, el próximo jueves os vais a cagar. Y si la cosa funciona, repondremos los mejores momentos de... ¡La Tribu! ¿Te has pasado, mogollón? Bueno, ya para acabar este último que está pasando en Telecinco de la temporada, he tenido una idea. Pues mira que has esperado, siempre apurando ahí, ¿eh? Un poco más y te vas a llevar vacaciones sin haber tenido ninguna. Muy gracioso. Mi idea está destinada a fomentar la interactividad de nuestros espectadores. No lo hagas. ¿No sabes lo que voy a hacer? Sí lo sé. No lo sabes. No lo sabes, ¿no? Sí lo sé. No lo sabes, ¿no? ¿Vas a proponer a los espectadores que manden SMS para desearnos buenas vacaciones? No era eso. ¿Ah, no? No. ¿Y qué era? Otra cosa. ¿Era otra cosa? Mírame, era eso, ¿no? No. Era eso. Era eso, ¿no? Venga. Bueno, hombre, pues ya está. Si te hace ilusión lo hacemos, pero no te va a gustar. ¿Y por qué no me va a gustar? O sea, ¿por qué no voy a querer conocer yo la opinión de nuestros espectadores que son la razón, el sentido último de todo el proyecto? Sí, que sí, tú mismo. Venga, si queréis mandarnos un SMS y ya podéis hacerlo al número inventado que mi compañero dará a continuación. Venga, al número inventado. Que no has inventado. Venga, dálo. ¿Podéis mandar mensajes al 666991? ¿Qué? Nada, nada, nada. Apenas se nota que es inventado, ¿eh? Bueno, vamos ya con los mensajes. Vamos a ver los mensajes de los espectadores. Ahí tenemos el primero. Dice, queridos hijos de perra, espero que vuestras vacaciones sean tan cortas como vuestro futuro televisivo, p.v. Será Paula Vázquez. Ah, bueno, vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro mensaje. ¿No hay más? Sí, que tarda, ¿no? Ah, hola, os escribo desde Australia. Sé que nunca nos hemos llevado bien, pero ¿podríais rescatarme? Emilio Pineda. Igual es Eduardo Pineda, solo pone una, ¿eh? Ya, vamos, vamos a ver otro. Ahí, ahí, de Huiza. Bueno, y no sé si tenemos alguno más. ¿Tenemos alguno más, compañeros? ¿Hay alguno más? Bastardos, mira. Bastardos, pero está repetido, ¿eh? Sí. Bueno, en fin, vamos a dejarlo, ya no me ha gustado. Te dije que no te iba a gustar. Ya, pues no me ha gustado. Ya. Bueno, bueno, pues ya está, pues ya está. Amigos, esto ha sido todo por hoy y también por esta temporada. Después de tantos días compartiendo con ustedes la información más candente de la cadena amiga, solo podemos deciros... Que os den, nos vamos de vacaciones. A ver, a ver, ¿qué final es este cosbien? Bueno, pues eso, que me piro, que me voy a casa, hago la maleta y me voy de vacaciones. Y tú deberías hacer lo mismo, porque te recuerdo que las llaves las tengo yo. Y como llegues después de que me haya ido, te vas a gastar una pasta en el cerrajero, colega. Pues no me voy de vacaciones. Chao. Hasta la próxima. Ah, pues ya no me voy. No te vayas. Y con esta ya tengo mi maleta preparada. Y qué ganitas tengo, qué ganitas de perderte de vista. ¿Tienes ganas de perderme de vista? Yo sí que tengo ganas de perderte de vista a ti. Eres lo peor que me ha pasado desde que me salió aquel grano en el culo. Ah, muy bien, muy bien. Ah, soy un grano en el culo yo. No, peor que un grano en el culo. Peor que un grano en el culo. Mucho peor, al menos un grano en el culo no habla. Mira, ¿ves lo que hago? ¿Te das cuenta? No, mírame. No, no me doy cuenta. Mírame. No reacciono. Te doy mi indiferencia como respuesta a ti. Tus intentos infantiles de provocarme ya no tienen ningún efecto. Mírame. Sereno. ¡Quieres dejar de joderme la vida, hijo de satanás! Me piro, me piro. Pírate. Me voy. Estás tardando, estás tardando. Me voy. Estás tardando. Estás tardando, Ian, irte. Venga, hombre. Irte. Ángel. ¿Qué? No. No, nada, nada. Nada, nada, nada. Me voy, ¿eh? Sí. Me voy. Sí, sí. Ángel. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dejas esto? Sí. No, estoy, estoy. No, estoy. No, estoy, 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 estoy, estoy. No, estoy, estoy, estoy. Gracias.